Diana, María de Laida, televidentes, muy buenas tardes. A las 9 de la mañana se dio apertura a la doble calzada de la Loma de los Balsos entre la transversal superior e inferior. Con la habilitación de esa vía se dan cambios importantes en la movilidad del sector. Uno de ellos es quienes viajan o quienes bajan, más bien, por el carril de descenso que fue habilitado esa mañana, desde oriente hacia occidente, hacia la transversal inferior, San Lucas y Envigado, ya no tendrán que desviarse en la transversal superior hacia la calle 9A Sur, sino que podrán continuar bajando derecho por la Loma de los Balsos. Es una vía muy buena y quedó todo muy bonito. De esta manera hay que felicitar al alcalde y a todos los que tuvieron que ver con el arreglo de todo esto por acá. El segundo cambio importante en cuanto a la movilidad de la zona tiene que ver con esta rotonda. Aquí se hace un llamado especial a los conductores para que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá se junta la avenida Linares, la carrera 29, y aquí debe haber mucho cuidado al tomar la calzada correspondiente para seguir hacia San Lucas y Envigado por la calle 11, ya está habilitada, ese paso es provisional, está habilitada provisionalmente, o si se quiere seguir derecho a los bajos del poblado. La mejor solución que hicieron fue poner la bajada allí en la 11 Sur, porque esa no estaba prevista. Esa es la mejor solución, porque se acabó el taco, ese taco iba desde abajo, desde el consumo, hasta el puente de acá arriba. El tercer y último cambio importante tiene que ver con esta, la avenida Linares, la carrera 29. Justamente allí está uno de los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín explicando por qué algunos conductores están algo perdidos, y es que esta vía ahora quedó solo en sentido norte-sur. Esa era doble de sentido, entonces llegaba uno fácil a la unidad, por ahí ya no sé, si me iba por arriba o si me iba por abajo, o sea, cada uno embolatado. La inversión en esta obra entre diseño, compra de predios, la misma obra y la interventoría fue de 21.685 millones de pesos. Mañana se dará apertura a la loma de Los Parra entre la transversal inferior y la transversal superior. De momento ha estado la información, continúen ustedes con más noticias del Medellín. Aquí te ves. Gracias.